Un haz de luz roja de longitud de onda de 3 por 10 elevado a la menos 7 pasa por dos ranuras separadas a una distancia de 0.03 metros y llega a una pantalla a 5 metros de distancia. Calcula la posición del segundo máximo. N es igual a 2. Datos. N es igual a 2. Aquí está. N es igual a 2. Si N fuera igual a 8, pondríamos 8. Si N fuera igual a 6, aquí ponemos 6. Pero N es igual a 2. Entonces sería N es igual a 2 que significa máximo de intensidad de la pantalla. La longitud de onda es igual a 3 por 10 elevado a la menos 7. Aquí está el valor. La D mayúscula significa distancia de la pantalla. Vale 5 metros. Aquí lo tenemos. La D minúscula significa distancia de las dos ranuras. Equivale a 0.03 metros. El valor de D minúscula. Aquí está. La fórmula. Y es igual a N por D mayúscula por longitud de onda entre D. D. Sustituimos los valores de la fórmula. N vale 2. La D mayúscula vale 5 metros. Aquí está. La longitud de onda. 3 por 10 elevado a la menos 7. 3 por 10 elevado a la menos 7. Entre D. D minúscula. 0.03 metros. 0.03 metros. Ahí está. 2 por 5. 10. Y 10 lo vamos a multiplicar por 3 por 10 elevado a la menos 7. Que nos va a dar 3 por 10 elevado a la menos 0.06. Entre D. 0.3 metros. Entonces. Dividimos el numerador y el denominador. Y nos va a dar 1 por 10 elevado a la menos 0.04 metros. O a lo que es lo mismo. 0.0001 metros. Ese sería el resultado.